En nuestro evento tenemos dos formas de entregar los certificados a los participantes. Uno a través de la impresora, otro hecho por un pendolista. ¿Por qué un pendolista? Hacerlo a mano garantiza la autenticidad, es una de las formas. Este formato queremos compartirlo con ustedes y mostrarles en vivo cómo no solamente con la tecnología podemos nosotros hacer una letra de alto nivel de calidad. También se puede hacer a mano.